Música Nos encontramos en unas jornadas organizadas por la Universidad Isabel I mediante las cuales queremos mostrar que el deporte, más allá de ser una herramienta como mejora de salud o de condición física, es una herramienta que podemos utilizar para superar todas aquellas barreras, obstáculos que se nos planteen en la vida. Por ello, queremos llevar a cabo la realización de estas charlas con tres personas que durante el desarrollo de su vida han tenido diferentes situaciones y cómo ellas, a base de su esfuerzo, su trabajo y utilizando el deporte, han sido capaces de sobreponerse y superarlas. Música No hay que poner etiquetas a nada, solo hay que poner la etiqueta de la normalización y que hay que superarse y nunca rendirse. En esta charla voy a contar lo que es mi día a día y que es trasladar que no hay límites, que quizá para mí lo importante no es el resultado deportivo, sino el camino y decir que no hay discapacidad, sino capacidades diferentes y cuando nos unimos en un proyecto común es cuando hacemos cosas grandes. Yo voy a intentar trasladar mi experiencia deportiva, cómo he vivido yo a través de los juegos en los que he participado y cómo transformé de enfocarme en el resultado a enfocarme en el día a día y en lo que yo sí podía hacer, controlar y disfrutar, en lugar de ver, siempre estar viendo en el futuro, vivir en el presente. Música 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 Música